Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios F.A. Falta una cosita, esto así no vale, una camiseta, hay que encontrarlo por ahí. Vamos a ver si hay otra. Guapa, ahora veo una que hace tiempo que no me pongo un vídeo, es la que cuento un momento. Esta está chula, como duele cambiarse de camiseta así, no la cae en café. Esta sí, bueno pues venga, vamos a darle. Esto no es serio, bueno, estamos aquí en el salón para enseñaros nuestras 5 plantas básicas para principiantes de fácil requerimiento o bajo requerimiento, como así se vea. Aunque yo lo tengo, todo lo tengo digamos acelerado, porque tengo sistema de CO2, abono y también tengo una buena iluminación, pero es para acelerar simplemente. Lo podéis tener los principiantes desde un acuario base a alto requerimiento como los tengo yo. Pero son plantas muy fáciles, muy fáciles, ¿verdad Chita? ¿Sí? ¿Me ha visto? Bueno, las vamos a dejar aquí. Bueno, empezamos con la ballineria, como podéis ver aquí en la esquina, es una ballineria gigantea. ¿Vale? Es muy fácil y no hace falta ni abonar, ni hace falta una gran iluminación, nada. Ella se desarrolla muy bien en acuarios de bajo requerimiento, porque es una planta de bajo requerimiento. Luego tenemos la espada amazónica, la chinodorus. Lo mismo, es una planta muy fácil, ¿vale? Tiene unos grandes márgenes a la hora de pH, de temperatura. Luego tenemos esta, que a mí me encanta, me gusta mucho, que es una criptocorine, ¿vale? Aquí veis varias, ¿vale? Es una planta que crece muy rápido, que tampoco necesita altos requerimientos, no necesita mucha luz, la podéis tener tanto en el centro como en los lados, incluso hasta en la sombra, que no... Por ejemplo, esta parte que tengo yo más oscura, ahí podría seguir creciendo perfectamente. No necesita una alta cantidad de luz, y ya veis, luce frondosa y es preciosa, la verdad es que es muy bonita. Luego tenemos los helechos. Aquí tengo yo dos tipos de helechos, tengo el trident, que es este que voy aquí, y tengo el de java, el típico, que está ahí, ¿vale? Yo lo tengo entremezclado, me parece que es bonito, es estético. Estas plantas se enraizan en tronco o en piedra, sus raíces no pueden tocar el sustrato, pero, como veis, crecen también espectacular. No hace falta CO2, no hace falta grandes iluminaciones, lo que sí... Claro, si se lo da, pues van a crecer y van a lucir así de grandes, de preciosas y de verdes. Lo que sí son muy agradecidas a la hora de la circulación. Más circulación pasen por las raíces, más agradecidas van a ser y más bonitas se van a poner. Y por último, tenemos la anubia. Como veis, yo tengo una anubia normal y corriente, he tenido de todos tipos. Aquí, tanto en las anubias como en los helechos, hay una divulgación que dice que son plantas muy, muy, muy lentas, pero para nada son plantas muy, muy lentas, hombre, comparadas con plantas que crecen al día, una cuarta sí, pero yo con un rizoma, con un par de hojas de danubia, he conseguido su reproducción bastante. He metido en varios acuarios, he regalado podas y aún así sigo teniendo en cuestión de meses. Ya os digo, yo sí tengo un acuario que ahora mismo está acelerado, pero si no lo tuvierais acelerado, también os va a crecer. Bueno, pues estas son las 5 plantas para principiantes que yo os aconsejo y que yo mantengo en mi acuario desde hace ya muchos años, y pues nada, deciros que si os ha gustado darle like, si no estáis suscritos, suscribiros, y los que estáis suscritos muchas gracias, me podéis buscar en todas las redes sociales como Acuarios FA, a esta pesa también, y nada, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo, chao. Bueno, pues estas son... ¿No puedes hacer cosas sin ruido? Venga, 3, 2, 1... Muy buenas, pues nada, estamos aquí en el salón y os vamos a enseñar las 5 plantas que nosotros tenemos aquí. Tendría que poner otra voz en realidad, ¿no? Bueno, estamos aquí en el salón y os vamos a enseñar las 5 plantas. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!